Hola, ¿qué tal? Bienvenido a TheRetecTV, al review del Redmi Note 10, un dispositivo de gama media de la generación 10 de los tan famosos Redmi Note. En este video te voy a contar cómo me ha ido después de unos 15 a 20 días de estarlo utilizando y ya te puedo contar bien la experiencia que me ha dado este dispositivo. Entonces, ¡comenzamos! Muy rápidamente, ¿qué te viene en la caja? Pues el dispositivo con esta fundita de plástico, también te va a venir aquí abajo el cargador de 33 watts con su cable USB y aquí adentro en este sobrecito viene la funda, la cual es una funda bastante básica, así que te recomendaría que le compras otras, estas de TPU muy sencillas. Entonces, vas a ocupar, adquirir una si quieres que tu equipo esté suficientemente protegido. Es todo lo que te va a incluir la caja, en verdad no es como que haya la gran cosa, pero digo, al menos incluyen lo básico, ¿no? La funda y su cargador de 10 watts. En cuanto al equipo, pues es este de aquí. Tenemos una construcción la cual me causa conflicto. Algunos lugares dicen que es plástico, en otros lados he visto que es cristal. A lo que yo logro sentir, se siente como un, no sé, un cristal, pero bastante delgado, ¿no? Tenemos esta parte trasera en acabado mate para el color blanco. Aquí arriba están las cámaras. De este lado tenemos el botón de volumen arriba y volumen abajo, como podemos verlo justo ahí. Tenemos el lector de huella que está salido, es como un botón, pero se ha ven redondeado hacia arriba. Aquí tenemos el sensor de infrarrojos, también un micrófono y una salida de aire del auricular superior. Así es, de este lado tenemos el puerto para los SIM y las microSD, la cual ahorita que encuentro en mi herramienta la vamos a abrir, pero tiene la dual, ¿sabes? Donde puedes tener dos SIM y microSD. Tenemos aquí abajo el micrófono principal, jack de audio, puerto USB-C y otra bocina. Así es, esto tiene sonido estéreo. Eso es todo en cuanto a los puertos, el equipo se siente bien en la mano, ¿sabes? Delgado, no se siente pesado, excesivo, ni mucho menos. Se siente bastante, bastante bien y de hecho yo creo que es uno de los mejores Redmi Note en cuanto a cómo se siente en mano, ¿no? Delgado, ligero y bastante cómodo porque no pasa de las 6.5 pulgadas su pantalla. Entonces, por ende, se queda pequeño, ¿no? A un nivel bastante manejable a una zona a mano. Muy bien que se siente en la mano. Pero incluye ya una mica preinstalada, como puedes alcanzar a apreciar más o menos ahí en el ruido de la cámara. Así que al menos eso va a estar cubierto. La funda, pues ya la vimos. Su cargador 33 watts que te va a cargar la batería bastante, bastante rápido. Este me costó 6,000 pesos, pero al día de hoy está en unos 5,400. Y la versión de 64, porque esta es la de 128, como podemos ver justo de este lado, 128. Esta me costó 6,000, la otra de 4 GB con 64 de ROM, andan en unos 4,800 pesos, unos 240 dólares aproximadamente. En cuanto a especificaciones tenemos, el Snapdragon 678, así es, con 4 GB de memoria RAM, la Adreno 612 y tenemos 128 o 64 de almacenamiento. Batería de 5,000 mAh que carga a 33 watts con carga rápida. Tenemos también un slot para micro SD y dos SIMs. Cámara frontal de 13 megapíxeles aquí arriba. Tenemos una pantalla AMOLED de 6.43 pulgadas. AMOLED ya por fin en resolución Full HD Plus, que se ve bastante bien, con mucho detalle, colores muy bonitos. Una de las mejores pantallas que he visto en un dispositivo de la familia Note. Muy buenos ángulos de visión a todo lado, muy buen nivel de brillo en exterior y se alcanza a apreciar suficientemente bien. Y vamos, una AMOLED que no te deja nada a desear. Tenemos también aquí atrás unas cámaras de 48 megapíxeles para la principal, una de 8 megapíxeles para la ultra gran angular, una de dos para el macro y otra más de dos para el sensor de desenfoque. Entonces son cuatro cámaras en este módulo nuevo, que también se ve bastante bien. Ahí dice Ultra Premium, según tenemos un flash difuminado justo aquí. Y de todo a todo, un modo de cámaras que se ve bastante, bastante bien. Del día a día, pues, tienes un equipo que te va a dar un rendimiento muy aceptable, muy de gama media, en el sentido de que, pues, cualquier aplicación de red social, cosas de ese estilo, las vas a poder manejar sin ningún problema y vas a poder navegar en internet, vas a poder ver TikTok, todo eso sin detalles. En cuanto a gaming, pues, todos los juegos, básicamente, de la Play Store los va a poder correr. Al menos estos de aquí los puede jugar sin ningún detalle en sus respectivos niveles gráficos. Tenemos pruebas de juego para todos esos, entonces, si quieres, búscalos en el canal. Pero, al menos para gaming casual a moderadamente pesado, me ha gustado y puedo usarlo sin ningún detalle. En lo que en verdad es bueno este dispositivo es, a la hora de consumir medios en el sentido de videos, de música, películas, cosas así, dado que tiene sonido estéreo, es decir, audio en ambas bocinas, pues, te da una experiencia muy, muy buena a la hora que estés escuchando. Vamos a hacer una prueba muy, muy rápida de sonido aquí. Una muy buena experiencia de audio, insisto, te va a gustar bastante cuando lo uses para escuchar música, para ver películas, está excelente. ¿Cuánto te va a durar este dispositivo usándolo para eso? Pues, para eso tenemos aquí una captura, no de cuánto dura, por ejemplo, la batería, porque esa sí me dejó con un sabor, sabes, medio agridulce. Me dio entre 7 y 8 horas de pantalla encendida. Había veces que un poquito menos, había veces que un poquito más, pero yo creo que 8 horas es lo estándar que deberías esperar de este dispositivo. Entonces, un día de uso, sin ningún problema, para un uso moderado, un uso pesado en gaming, pues sí lo vas a tener que estar cargando por ahí de las 5 o 6 de la tarde. Tenemos que carga en este tiempo aproximadamente, una hora y 35 minutos es lo que me tardó a mí. Puede tardar un poquito más, un poquito menos, dependiendo de en qué porcentaje de carga lo dejaste cargando. Aquí se me había pasado como por 10 minutos de tener el contador, entonces ponle una hora y 20 minutos para que cargue los 5000 miliamperios, porque lo puse a cargar cuando tenía el 4%. Entonces, tampoco estaba muy pegado al cero, pero definitivamente tenía poca carga. Entonces, eso es lo que te va a tardar en cargar y descargar este Redmi Note 10. Y en cuanto al uso, insisto, unas 8 horas es lo que puedes esperar con este dispositivo. En cuanto a cámaras, pues siento que están ahí, cumplen bastante, aceptable con su función. Función me agrada, creo, para tomar fotos, compartirlas, para video también está aceptable, aunque no es exactamente su fuerte. Te voy a dejar ahorita unas muestras de fotografía, una muestra de video, ya tú vas a poder decidir. Personalmente le daría yo un punto aceptable, ¿sabes? Ni mal, ni bien, solo está ahí, está ok, ni excelente, ni terrible, ¿no? Te va a cumplir, sí, te va a servir para grabar videos, subirlos a YouTube, probablemente sí. No es como que sean manos de calidad, simplemente que no es su fuerte. Vamos a verlos y regresamos con el review. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a DarteTV. Así es como queda un escritorio después de grabar unos cuantos videos y buscar un cable que no sabes dónde dejaste atorado. Entonces, pues, hay que organizar un poquito mejor todo esto, si no, va a estar todo así. Así que es lo que estaré haciendo en el transcurso de esta noche. Ya viste esas pruebas. Insisto, está bien, aceptable, no terrible, no excelente. Creo que quedó en un punto en medio. En cuanto a detalles en contra de este dispositivo, pues, la batería me hubiera gustado que durara las 10 horas de pantalla encendida, cosa que sus hermanos llegaron a dar, ¿no? Los Redmi Note 7, Redmi Note 8 de antaño, daban unas 10 horas de pantalla encendida. Este Redmi Note 8, ahí siento que se quedó corto. Software, desgraciadamente, empezó un poquito mal, pero ahorita con MIUI 12.5, al menos la nueva versión que le llegó a este hace unos cuantos días, pues, me está gustando y creo que ya va más o menos mejorando el software. Ya no me he encontrado con detalles ni con problemas. El lector de huella solía hacer que parpadeara la pantalla y, como puedes ver, ahorita ya no lo está haciendo. Entonces, definitivamente solucionaron eso ahí. El lector de huella ya, sin ningún problema ahí. El reconocimiento facial también, sin ningún problema. Puedes ver que, en cuanto te logra ver, tenemos que desbloquear el dispositivo, justo así. Entonces, también funciona bien el software. Ya parece que está ahí bien como debe de ser. Durabilidad, sí te recomiendo que le compres una funda, por favor, porque es un dispositivo delgado, ligero y, sea plástico o cristal, esto se te puede estrellar de igual manera. Así que, cuídalo por la funda. No se, sabes, no se va a doblar solo porque lo tengas en la bolsa, pero, definitivamente, una funda no le caería bien por lo fino que está. Puntos a favor de este Redmi Note 10. Su diseño, en verdad, mira, esto se ve muy bonito. Comparación con las otras generaciones, me gusta más este diseño, aunque eso va a depender de ti. Y, este color blanco es mate, entonces, las huellas jamás se le van a marcar. Se va a ver siempre así de bonito, así de bien. Eso está muy bien logrado. Este color me gusta bastante. La pantalla es un punto muy, muy a favor. Tenemos una AMOLED con colores brillantes, con un brillo muy bien logrado y con un agujero en pantalla bastante pequeño. Una pantalla que se disfruta sin ningún problema para estar viendo películas, para estar escuchando música, jugando, todo eso. El audio, insisto, una de las mejores cosas que tenemos aquí. Los marcos son de plástico. Tómas en cuenta, no sé si lo mencioné, el audio de este equipo ya lo escuchaste. Me gusta bastante. Ya que lo uses, te va a costar regresar a un equipo que no tenga audio estéreo. Y el rendimiento en general para su gama está muy bien. El de 4.64, al precio en que está ahorita de menos de 5 mil pesos, se me hace una excelente opción. En verdad, tienes pantalla AMOLED, sonido estéreo, carga de 33 watts, cargador incluido en caja, una pantalla bonita, moderna, una cámara también bonita y moderna, y un diseño de todo a todo que se va a ver bien en el transcurso de este año. Obviamente, si necesitas más almacenamiento, vete por la de 128, pero sinceramente creo que con la de 4.64 y una micro SD, te va a ser más que suficiente. Un equipo que me gustó, me agradó tenerlo en mano, solo toma en cuenta lo de la batería. Gracias por estar aquí, gracias por ver este review, dale like al video si te gustó, suscríbete con el botón rojo, activa las notificaciones y nos vemos muy pronto con más equipos, tanto de Xiaomi como de otras marcas. Dime qué opinas de este Redmi Note 10, nos vemos muy pronto con más videos aquí en TheRTEC TV. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!